Contá, contáme que... ¿Cómo...? ¿Díctor, volviste? Volví. Volví, nunca me fui. Escúchame, ¿cómo fue? Bueno... Ya se te digo la cara cuando veníos de felicidad. Sí, sí, es porque yo la muro, no hago otra cosa, así que tranquilo, pero bien. ¿Pero cómo fue el primer contacto con él? ¿Cómo, cuándo? En la estrenada, que venía con mi hermana, y tuvo la tensión de saludarme. Así que... ¿Te dio un abrazo? No, no, un fuerte estrechón de manos, diríamos. ¿Ya le sacaste fotos en el espacio? Sí, sí, sí. ¿La primera foto cuál fue que le sacaste? Quiero verla. No, la ingresa, el ingreso a la Casa de Gobierno con la estrenada. Y el jefe de turno de granaderos, bienvenido al presidente de la Casa de Gobierno, sin novedad. Chao, los besos. Ay, qué lindo. Te queremos, mujer. Qué bueno, ahí estaba hablando con nuestra colega Mariel Dilenarda, y ahora tengo el gusto de saludar. A mi amigo Víctor Buge. Hola, Víctor. ¿Cómo te va? ¿Qué? No sé qué alegría me dio verte ayer de vuelta trabajando. ¿Cómo andas, Guillermo? Bien, gracias por tomar. No, por favor. Un placer enorme. ¿Sabes por qué? Porque te escuché lo que sufriste el último año y medio, cuando fuiste desplazado del que es tu lugar, desde los albores de los 80, ¿no? ¿Fines de los 70? No, 70. Claro. Fines de los 70, claro. Claro, claro, claro. ¿Estás ahora en tu lugar, en la Casa de Gobierno, sí? Sí, estoy en este momento en mi oficina, vea. Sí, sí. Ahí está, con toda la foto. ¡Qué foto! ¡Qué bueno! Me ha acompañado con algunas fotos. A ver, a ver si se ve esta. Sí, qué grande, ¿eh? Qué sé yo, no me sé. Tiene la historia. A Víctor lo rodea la propia historia fotografiada por él, y quienes hemos tenido la posibilidad de estar charlando ahí, en ese mismo lugar, cuando hemos hecho notas, nos ha contado anécdotas de todos los presidentes. Pero antes, Víctor, quiero que me digas, ¿por qué fuiste desplazado hace un año y medio por el expresidente? No, no sé si por el expresidente. El entorno que... Acomodate un poquito mejor, Víctor, porque ahí te estamos viendo por la mitad de... La gente te quiere ver. Hay muchos que te conocen y otros que no. Ahí está, ahí estás perfecto. Encuadrate. Estás, mirá, con Key Richards atrás... Hay foco, pero... Encuadrate. No, bueno, Guille, yo te hago un resumen pequeño, porque no quiero... Dale, 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 dale. Elijieron otro agente para trabajar, y pedí explicaciones, no me las dieron, y bueno, me corrí. Y chao. Así que, pero ya está, ya está, ya está superado. Pero, ¿cómo era tu diaria, Víctor? O sea, ¿te dijeron no vengas más a trabajar? ¿Te seguían pagando? No, 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 no quiero seguir hablando, chico. No, está bien, perfecto. Ok, ok, ok. Hizo la revista de tropas de la fanfarria Alto Perú, que lo estaba esperando. Yo estaba ahí con la cámara, pim, 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 y me levantó la mano y me dio un... ¿Yo qué? Un fuerte saludo de mano. Viste, yo, vos sabés, que yo no hablo ni molesto ni... Tal cual, sí, lo sé. Ni nada, así que bueno. Eficiente y silencioso. Hay una foto que sacaste, que es todo un simbolismo, mostrámela, que tiene que ver con mi ley. Ahí está, mirá, el león, ¿no? Claro. Que forma parte de la ornamentación y muy buena, Víctor, como todas las que haces. Como un presagio, ¿no? Claro, tal cual. Y el presidente ya... Lo que pasa es que cuando yo... Sí, dale. Cuando yo generalmente me manejé con el busto de la República, que es un busto hermoso de una mujer hecha en mármol de Carrara, que siempre fue mi relación visual, siempre fue con ella, ¿viste? Así que yo al león lo tenía, lo conocía, porque está debajo de él. Claro. De ella. Y después, ¿viste? Ingresaba el famoso león, que ganó las elecciones, que partió todas las estrategias a la vida y por haber. Y se me apareció a la misma noche de los resultados. Digo, uy, el león de la casa rosa, el salón blanco. Lo tengo que hacer. El león que sostiene la República, Víctor. ¿Cómo? Te digo, es el león que sostiene la República ahora. Claro. Claro. Literalmente. Pero te juro, cuando yo terminaron los resultados todos, me empecé a pensar en el león. El león, digo, quiero que llegue el 10. Y no era una foto fácil. No, claro. Porque no está en un lugar, ¿viste? Tenés que andar escolaseando ahí. Pero bueno, a mí me encanta, a mí me encanta. La verdad que justo que lo llamen el león y tener en el epicentro un león, dije, bueno. Ahora, Víctor, por todo lo que se viene hablando de mi ley, vas a tener un laburo con, me parece, el presidente desde que volvió a la democracia, ¿no? El más distinto de todos o el más díscolo. Y disruptivo es, por lo menos. Pero yo lo vi ayer, yo lo vi ayer muy en armonía, en todo momento, con mucha tranquilidad. Cuando fue que el trayecto hacía la catedral, alguien le quiso entregar unos sequios, hizo parar el coche, se bajó tranquilo. Bueno, la ceremonia en la catedral también fue de mucha emoción. Lo vi muy concentrado en todos los mensajes de las distintas religiones. Y muy emocionado cuando habló el rabino. Sí. Y en un abrazo muy... Sentido. Sentido con el arzobispo. Con García Cuerba. Sí, sí, sí. Víctor, venías pensando la foto del león. Digo, ¿tenés alguna otra foto en la cabeza que después le quieras dar forma? Ayer hice algunas lindas, pero bueno, ahora estoy preparando un trabajito. Ya se verán. Pero sí, sí. Ajá. Porque, a ver, Víctor, vos estás cumpliendo también. Vos hiciste desde Alfonsín para acá los 40 años de democracia. Totalmente. El único. Claro. Es impresionante esto. A ver, vamos a hacer un repasito rápido de quiénes eran más afectos y quiénes no a las fotos. Y ya te dejamos. No, sí, Guille. Con todo gusto. No, 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 no laburé bien con todo. Mirá, la histórica. La histórica en Olivos con Alfonsín y Menem hablando de espalda, ¿no? Qué foto es. Esa recorrió el mundo. Sí, no, pero yo te decía, yo trabajé bien con todo, Guille. El único problema que sufrió fue este del que ya hablé. Sí. No era la pena repetirlo, pero me sentí siempre respetado por los presidentes, ¿viste? Y ayer se reconfirma que el nuevo presidente, con los dos o tres gestos que tuvo, me va a dar la tranquilidad para poder terminar mis últimos años acá adentro tranquilo y poder, el día que me retire, me voy a retirar por la puerta grande. Como te mereces, Víctor, por ahí, por Balcarce 50 y con la fanfarra de los granaderos. Escúchame, antes de que termine el año tenés que venir acá en vivo y repasamos fotos de toda la historia. Y nos sacamos una foto. Y nos sacamos una foto, Víctor. Dale. Con todo gusto, vos sabés que estoy a disposición, Guille. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo lo que ha sacado de Alfonsín para acá y te hacemos un homenaje. Te mandamos un abrazo, Víctor, te quiero mucho. Sí, les agradezco mucho. Mucho grande. Hasta luego. Hasta luego.